Y desde el búnker, weón, en Anapoima, weón, maldita, o sea, estoy muy rabón con Iván Chis, weón, y con la magive esa, porque como que no nos quieren dejar entrar, weón, o sea, los que nos fuimos después están todos rabones. ¡Peter! Se está botando el yate, ya, ya, ya les hablo, un abrazo. A los que se han dejado encerrados, pues nada, mareca, va.